¿Quieres casarte conmigo? Esa es, dámela. ¡Ay, yo me helo! Top 6. Propuesta de matrimonio al completar un maratón. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Tan solo te hago esta pequeña pregunta. ¿Cómo te imaginas la propuesta de matrimonio perfecta? ¿O cómo la harías tú? Tal vez en un restaurante, tal vez en un hotel, tal vez en un evento muy especial, tal vez en el aniversario cuando se conocieron. Hay muchísimas maneras muy originales. No obstante, a través de redes sociales, una persona se pasaría de original. Ya que ahora, la corredora Madison Haller se llevó la sorpresa de su vida al ver a su prometido hincado en la meta del maratón de búvalo a Estados Unidos. Listo para pedirle matrimonio. En las imágenes y videos que recientemente se volvieron virales, se ve al novio de Majer, Christopher G. Nolan, quien esperándola muy paciente, se encontraba con un anillo de matrimonio en la meta y con una gran historia de amor en sus espaldas, con ayuda de los organizadores del propio maratón de búvalo. Christopher James hizo todo posible para sorprender a su prometida cuando llegara a la meta. En las imágenes compartidas, se puede observar como Madison, al ver a su prometido hincado en la línea de meta, se emociona muchísimo, mientras se le alienta para poder seguir y terminar el maratón. Al finalizar el mismo, la pareja se fundió en un abrazo y Madison le daría claramente el sí acepto. Tras una carrera donde cronometró 3 horas con 34 minutos y 19 segundos, La corredora publicaría la imagen del romántico e inesperado momento en su cuenta de Instagram, donde escribió también así, La línea de meta se ha convertido en la línea de salida para el resto de mi vida con mi mejor amigo, señalando que ese fue el mejor día de su vida. Aunque el evento del maratón de búvalo se realizó hace casi un mes, la noticia se ha vuelto viral recientemente. No obstante, la historia detrás de esta propia relación tiene bastante peso y es más importante de lo que puedes pensar, ya que, como explicó la propia Madison, es una maratonista habitual gracias a la colaboración de su pareja en todos sus objetivos y entrenamientos, sin una mala cara o queja. Si eres nuevo aquí, deberías saber que Chris es la columna vertebral de todo mi entrenamiento y de todo el contenido de mis redes sociales sobre Roining. No sé dónde estaría sin él, pero sé que no sería la corredora que soy hoy. Explicó Maddie a sus Maddie 10.000 seguidores a través de su cuenta de Instagram. Y es que en toda red social, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, etc., etc., la historia de Maddie y Christopher realmente ha dado bastante recablar. Y aunque si bien no se revela cuántos se conocieron o comentablaron contacto, muchos fanáticos nuevos les desean lo mejor en su futuro matrimonio y esta nueva vida estando casados. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta. Activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ni un solo video. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego. Encuentro. CC por Antarctica Films Argentina